Buenas tardes mi gente, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual y ahora ya es miércoles 31 de mayo, ya bendito mi Dios nos estamos acabando un mes más, ok, estamos a 31 mayo del 2023 Este video es para decirte lo siguiente una vez más, que hemos estado batallando con el teléfono, con el celular Con la cámara, con todo el teléfono en general, el día de antier y el día de ayer Fui a, este, ahí donde tenemos el plan de los teléfonos, para que me ayudaran El día de, más bien el día domingo fui y no pudo el chavo de la tienda Me dijo que fuera el martes, o sea, ayer Fui y no estaba él, estaba otra muchacha, lo intentó, tampoco, lo único que me dijo, sabes que esto ya no es de aquí Lo que tienes que hacer es ir al store de la APO, a la tienda de la APO A ver que te pueden decir, ok, dice porque el celular está bien, dice no entiendo Y lo mismo me dijo el chavo, no sé que está pasando Y ahorita ya estoy aquí calentando la troca, vamos al store a ver que, que nos dicen Ojalá tenga remedio porque honestamente el teléfono no, no está sobrecargado Está bien Una de ellas yo pago extra gigabytes, pago dos dólares más extras por mes Tengo suficientes para grabar Y este Y luego cuando grabo aquí en casa, en la cocina Pues estoy agarrando el internet también de aquí de la casa Este, y de vez en cuando se le da su limpiadita y cosas así Para no, no se haga tan pesado el teléfono Pero esta vez No puedo ni subir este, videos, ni de tres minutos Este lo voy a subir porque lo voy a subir directo de la galería a la plataforma, ok Pero en la aplicación que yo tengo, tengo dos aplicaciones en el teléfono El cual utilizo para editar los videos Porque quieras o no, tienes que editarlo, ok No puedes subirlo así Un ejemplo, si estoy haciendo, así rápido te lo pongo Estoy haciendo un caldito de pollo Lógico, te voy a mostrar los pasos como van Pero honestamente, si se cortan los videos, si se editan, ok No con la intención de no explicarte Sino que se tienen que editar Porque al poner el, te estoy poniendo un ejemplo Al poner el pollo para hacer el caldo No vamos a estar con la cámara ahí Esperando que el pollo se cose Es por eso que se corta y se dice Regresamos en media hora, etc, etc Y vuelves a empezar Ya una vez acabando todo el video Lo subes a la, este, a la página esa que bajé Al, de videos A la aplicación exactamente Y ahí se empieza a trabajar, a editar Un acomodarlo Y es cuando se sube ya sea a la plataforma de YouTube Facebook o donde la, estés trabajando en ellos Y este video como no necesita editación Ya que no estamos platicando Más bien les estoy diciendo Nomás de la galería Derechito Es por eso que si se puede subir, ok Ahorita lo que voy a hacer Como ya les dije Voy a, voy a la story de la APO Ojalá tenga remedio Y si no pues No va a haber otra más que empezar a juntarnos de a poquito De a poquito Una vez que logremos tener para otro teléfono Empezamos a grabar, ok Te tomo yo por medio de De estos videos Les voy a estar informando Que va a pasar Si tengo que comprar teléfono nuevo Si tengo que comprar Pues me voy a tener que esperar Porque la situación no está tan Para decir Ah no pasa nada Voy y compro uno aquí a la vuelta No Hoy en día las cosas están muy caras Este Ya no son los tiempos de antes Al menos para mí, ok Este Yo lo que he aprendido el día de hoy es Administrarme Saber ahorrar Porque la situación no está Para estar malgastando Pero hay cosas que honestamente Se necesitan Se ocupan Pero no son prioridad, ok Si ahorita que voy a la tienda Y me llegan a decir ¿Sabe qué? Pues su teléfono ya no va a funcionar No sirve Tenemos este plan Tenemos el otro Ok Pues muchísimas gracias Regresamos Cuando tengamos el dinero en la mano Porque ahorita No lo hay mi gente No hay No hay Y ya saben que yo sin café No puedo vivir Un cafecito tempranito Ya había dicho que ya le había bajado Al cafecito Ay pero uno de vez en cuando No pasa nada El día de ayer Quise grabarles en el parque Fuimos a correr Hacer ejercicio Porque ya tengo tiempo haciéndolo Y se siente Bien rico Ok No voy por tanto tiempo 45 minutos Una hora Es más que suficiente Y te sientes bien Bien a gusto Así que vámonos mi gente Vamos a ver a la tienda A ver qué nos dicen Ojalá Me apoyen en que No sea nada O que yo le haga movido Al teléfono sin querer Y eso es lo que esté deteniendo Estar Subiendo los videos Porque la muchacha Lo que me dijo El chavo Lo que me dijo Mira dice Es que ya tienes Los videos subidos Al face Y a la youtube Dice pero Lo que pasa que El teléfono A lo que yo estoy mirando Que no los está Liberando Es por eso que está Sobrecargado Pero pues Me mandaron al store Del apo Hay que ir ahí Ojalá no me den una cita Pero tengo que Quiero ver qué me dicen Lo bueno que no lo tengo Tan lejos De aquí Están unos 15 minutitos Más o menos Ok mi gente Así que Muchísimas gracias Por su gran espera Ya tengo recetas Ahí listas Para ustedes Ok Simplemente Nomás espérenme Este de Cositas que estamos pasando Y no es nada Del otro mundo Mi gente Mientras haya salud Con eso Ok Lo del teléfono Tiene solución Ok Es cuestión de esperar Y paciencia Así que Vámonos